Mirá, ¿ves el hombro? No, no, te digo, fue complicado, ¿eh? A ver. A ver, ese es en Bok. Ahí. A ver ahí. Sí, sí, no sé, cuando cae me parece el hombro. Porque da la sensación que hasta él no exagera la caída, ¿no? Siente el toquecito y quiere como rolar. Sí, sí.